Remiseando, Lore, Bombas Me abandonó, amor, amor, pego de amor Me abandonó Amor, amor, pego de amor Me abandonó Amor, amor, pero amor me abandonó Amor, amor, pero amor me abandonó Amor, tú me decías que me querías Que me contaban que era mentira Tantos años que hubo emocionado Choro, choro, choro Te voy a mor Ay, amor, amor, pero amor me abandonó Amor, amor, pero amor me abandonó Amor, amor, pero amor me abandonó Toda la noche yo sueño que era mentira Yo sueño que estás a mi lado Me levanto creyendo que es mentira Yo, 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 de tu amor Ay, amor, amor, de tu amor, de tu amor Ay, amor, de tu amor